¡Suscríbete al canal! También la opción que es la que más me gusta Señores, de unirse Únanse y dejen caer alguito siempre De vez en cuando De estar pidiendo que se ve feo eso Ah, porque hay que decirlo así Esperen que esta plataforma está creciendo Oye, déjame desarrollarme como yo quiera Carajo, bueno Hoy la verdad tenemos a una invitada que nos prestigia Con su presencia aquí Ella es una presentadora, productora de televisión Y si se quiere se puede decir que es hasta una Embajadora de la belleza integral Y estética en el país Y de la comunidad Porque ha sido la pionera En todo este tema de la belleza Con nosotros, Mía Cepeda ¡Hola chicos! ¡Hola, hola, hola! Yo siempre he estado bienvenida, mi amor ¿Se te nota? Se te nota en el físico Sí, se nota porque cuando uno tiene orgasmos Así, profundos y fuertes Eso se externaliza Mi amor, tú siempre Ah, sobre todo Sonriente, sonriente Tú siempre estás contenta Porque esa endorfina, mi amor Se produce a misión No como mi amiga aquí Que siempre vive amalgada Pero como amiga Como amiga La mamola Pero Mamola es un caballero Mía, tú trate mal Mía, su nombre es Mamola la más mamona Ajá Ay, Mamola Ay, mi madre Bueno, y aquí este, perdóname Aquí este está como tímido También tiene como miedo ¿Qué es lo que te pasa? Es el duelo Adonis Cualquier cosa, si tú quieres pasar para acá Te puedes sentar aquí No, déjamelo ahí Porque yo soy una mujer peligrosa Te vas a sobar Tú sabes que yo ya yo te voy a agarrar una teta ¡Ay, qué rico! Ay, mi madre, mi amigo Entonces, a él le podría agarrar otras cosas ¿Otras cosas? Sí, obviamente No, y se puede, no hay problema Ay, ay, no No, no, pues dale, ven Dale, porque tú puedes también terminar bienvenido Bienvenido Yo quería, yo tengo esa pregunta Todo el que se sienta ahí como detrás de cámara Me dice lo mismo del viejo Que el viejo está Y el problema es que representa a la comunidad Totalmente Pero no lo quiere decir Porque ella es como la alcaldesa de allá de su pueblo Que todo es oculto Anda ¿Y por qué tú no hablas, mía, Fernando Cepeda? Que a ti ya los hombres ¿Cómo que le llaman a los hombres que tienen sexo con gay? ¿Cómo que le llaman? No, hombres ¿Hombres? No son hombres, no con género Claro, pero son hombres Pero el género, ¿cómo es la...? No, no, hombres Activos Los activos ¿Cómo que le llaman a los activos? Pero aclárenme ustedes que son de la comunidad Son activos y pasivos Mejor Es que No, no, no Es que ya eso quedó en el pasado Yo sé por dónde él va Yo sé por dónde él va Oye, oye, mamola Mamona ¿Cómo le llamamos? Oye, ya eso quedó en el pasado Mamona Porque ahora mismo Todos los hombres hacen de todo Porque antes era que supuestamente había un activo y un pasivo Ahora, mi amor Todos los hombres son versátiles Ah, ok Exacto Porque a todos les gusta que les culquen su punto P Muy bien Y entonces déjame aclarar ¿Cuál es el punto P? Porque no es el G en ese caso No, en el caso de los hombres es el P porque está detrás de la próstata Ah, ok Y hay que entrar por el ano para conseguir ese punto Exacto ¿Y por dónde tú entrarías que no fuera por el ano? ¿Hay otro punto? ¿Entrar? Bueno, pero es para que entiendas mejor El señor Él sabe, él sabe, él sabe por qué lo dice Mira, el punto importante es que a ti los hombres, como llaman ustedes Ajá, ajá, ajá Te tienen miedo a ti ¡Terror! Tienen salir Eso es mentira, yo soy un hombre Es contigo la pregunta Ah, ok Es a ti que te preguntan Es a ella que le preguntan ¿Por qué? ¿Por qué? A mí es que me aclare del por qué que a ti te tienen miedo a la hora de la intimidad ¿Por qué? En una cabaña, en cuatro paredes Oye, primero Porque tú invitas No, déjame decirte Espérate, espérate Ah, termina Para ella, para que penetren a mía ¿Verdad? La pareja Pero allá se voltea la película Cambia la película ya Porque mía le dice Espérate, papá Tú me vas a penetrar Pero también yo te voy a dar Ok Y salen huyendo Muchos casos te han dado Terminaste Dale ahora Empezamos a desglosar ese caso que tú acabas de mencionar Muy bien, vamos Número uno, no voy a cabañas ¿Dónde? Al hotel Vamos a poner al hotel Tampoco voy a hoteles Y a un maldito monte Que tú me vas a dar No es como usted, mamá Es la casa de la persona Que todo lo gaste en cabañas Tienen que ser hombres que tengan villas Que tengan apartamentos Y cosas así Tengo razón Para empezar Espérate Para empezar Dale Segundo Cuando yo hablo con un desahogo sexual así Temporario Ellos están claros Porque yo le pongo muy bien Mira, aquí todo el mundo va a hacer de todo Es decir, lo mismo que tú me hagas Yo te voy a hacer 69, 70, 71 Es decir que, mi amor Aquí yo las cosas las pongo claras desde el principio Es decir, que ellos no me tienen miedo Ellos van, mi amor Ellos van felices 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 Yo tengo un testigo satiado Lo que sus mujeres no le dan, mi amor Bueno, yo tengo un testigo satiado ¿Tú sientes hablando de eso? De lo que las mujeres no le dan Que nosotras las mujeres somos muy cuerneadas por eso mismo Porque no somos tan diversas Mi amor, las mujeres tienen que estar abiertas a todo Oye, a los hombres les encanta que les culquen su asterisco Que le metan la lengua por ahí, mi amor Que le hagan el abejón Que le hagan, mi amor La brocha, para ir para abajo, mi amor Con la lengua Y que después Y que después, mi amor, le metan su dedo Ah, verdad Oye, claro ¿Y tú sientes que muchos hombres no quieren que pase eso? Por miedo a sentir que van a ser gay, ¿o qué? No Ahí viene el detalle Es decir, todos quieren Ajá Todos queremos Sí, sí, sí Lo que pasa es que en este país el machismo impera Entonces la cultura, mi amor De que tú no debes de hacer esto Tú no debes de hacer de aquello Sin embargo, sin embargo La mayoría de los hombres que han pasado por este cuerpecito Oye, mi amor Todos acceden Totalmente Hay un político por ahí Ellos lo piden Hay un político por ahí, mi amor Que él me dice Eso es increíble Yo nunca digo el pecado Pero dice el partido, no sé yo Digo el pecado Ah, ok Bueno, este es del PRM Bueno, el caso es que El tipo, mi amor Oye, cuando él está en mi casa Porque a toda esta Él me dice Mija, te quiero ver Pero claro, yo digo Tú me quieres ver solamente cuando tienes ganas De eso De eso Tú estás como la canción de Anaís Como la canción de ¿Cuál? No enamoras nada Una caricia Bueno, el caso Ay, bellísima la canción Esa 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 De Rocío, ¿no? Sí, sí, sí El caso es que El caso es que Oye Cuando él llega Él viene Pa Y me dice Mía Tanto que yo acabo A los homosexuales Y mira aquí como yo estoy pegado de este ¿Qué? ¿Le gusta mucho pegarse ahí? Pero espérate Entonces ¿Cuál es la doble moral que tenemos en el país? Espérate Come chupeta Ese funcionario Mi amor Y a toda esta le encanta, mi amor Que lo pongan en todas las posiciones ¿Qué? Que rico Pero mira, yo pensaba que solamente había en el PLD Pero ahora que tú me dices No, mi amor En todas partes hay Porque Ajá Y la de turismo Claro Ay, mía Mía ¿Qué? Todo eso es un séquio de tu voces Claro, normal La señora Collado Sí, claro La falta de respeto, mía Cuidado No, no, no Ninguna falta de respeto Te estás saliendo No, no, no Un momentico, espérate Cuando el río suena Es porque agua trae, mi amor Y no es verdad que tú me vas a limitar Porque yo tengo todo el derecho Pero la tía son las últimas vainas Y no son ciertas Como cuáles Muchísimas cosas Espérate Déjame terminar con el tipo este del PDM Entonces Mi amor Me encanta El tipo es casado y tiene un hijo Pero le encanta que lo pongan en porn Mi amor No, sí Pero entonces ahí viene el detalle Ellos, no sé Si ven con una Ellos, mi amor Todo lo que ven a escondidas Ellos todo es muy cuidado Por la doble moralidad Estoy harta Estoy harta de esa vaina Lo mismo pasó con el youtuber este, mi amor Que ha estado, mi amor Con 1500 mujeres Y le encanta, mi amor Que yo lo pongo en toda la posición ¿Cuál es ese? No, no puedo decir Pero no es Adolfo Lora No he dicho nada No he dicho quién es No he dicho quién es No, 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 no Para nada Yo dije solamente que estaba nominado en los premios soberanos este año Amigo de Mamola Cuidado Estaba nominado Adolfo Lora Estaba nominado Carlos Durán Santiago Matías Tú sabes que esa queda descartada totalmente Porque esta mujer como tú y como yo, mi amor Ay, Dios mío Mija, mija, eso es fabular ¿Tú tienes pruebas de eso? Mi amor Tú no tienes pruebas Santiago Matías es pájaro Homosexual, maricón ¿Dónde se ha visto un video? ¿Dónde se ha visto un video? Como de Enrique Crespo Y a Lida B No, no tienen que ver esos videos, mi amor No, dime una cosa ¿Han habido videos de esa categoría de nuestra ex vicepresidenta? No Y todo el mundo sabe, mi amor Porque es una mujer, una doña, doña Gladys, mi amor Le dicen a ella Claro, que falta de respeto No traer a mí aquí Ah, bueno Pero es una realidad ¿Cuál es el problema? Dime Lo que pasa es que tú eres muy moral Y hay cosas que tú sientes que no se pueden decir No, no, no Tú la sabes Es lo que es un hipócrita Tú la sabes Hipócrita, hijo Como también sabes, mi amor Todos los que están involucrados en el caso Falcón en Santiago Que son como 5 mil Son amigos de todos Son amigos tuyos todos, mi amor Y tuyos porque tú le has chapeado mucho de eso No, no Yo no soy ninguna de esas mujeres, mi amor De los médicos que han chapeado a esos hombres Económicas alegres Yo no, yo no Ha sido patrocinada por Capo también Ok Mentira del diablo, mejor A usted le pago, coño Ok, 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 ok Ven, pruébame lo que tú acabas de decir Mira, Michael Miguel dijo que él animaba a Capo Yo no Tú nunca le has trabajado Le has prestado servicio a Capo No, no, no Oye, ¿por qué, cariño? Dime por qué Convénceme a papá Yo te voy a convencer a ti, oye Dime Cuando a mí me hacen una propuesta para hacer cualquier cosa Yo veo a quién le voy a hacer el trabajo Y yo decido si lo hago o no Por ejemplo Anoche había una fiesta con Toquiche con el lápiz Y me llamaron para animarla Y aquí está, mi amor La fiesta Hasta te lo voy a poner el mensaje Para que tú veas cuál fue mi respuesta Mi amor, yo no voy en nada Que no vaya como a tu altura Que ponga en peligro mi estabilidad emocional Director, me da una bomba Para hacer una pregunta, mía Mía Fernanda Cepeda ¿A ti no te ha penetrado un Capo? No Que yo sepa, no ¿Y de dónde viene tu fortuna? ¿Cuál fortuna del diablo, mi amor? Usted lo tiene cuarto, mi amor Pero mía tiene muchos años en la televisión Mi amor, espérate No, no Yo llegué Yo llegué ya con mi dinerito a los medios, mi amor Recuerda que yo tenía mi clínica antes de llegar a los medios Exactamente Si yo tuviera tantos millones, como tú dices Yo no estuviera cogiendo un pedo de esta moda Para montar un estudio, mi amor Entonces dime Ah, no, ahí tienes razón Es una realidad, mi amor La que no sabes No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, yo acepto Yo creo que para ofenderlo Para ofenderlo Tú tendrías que decir MMT Ahora mía lo que no es Ahora mía lo que no es valiente Para hablar la verdad Mira aquí, mira aquí, mira aquí El mensaje que yo dije Cuando me estaban diciendo que fue el animal Mi amor, claro que no Tú sabes que a mí no me gusta tu quiche Mucho menos el lápiz Yo no voy para allá ni más ninguna jodida fiesta Ay Ay Qué loca, mi amor Mira, pero tú te cotizas O sea, tú no Pero de eso se trata, de la exclusividad Mira Yo no puedo Tú no apoya al urbano, mía Oye, una cosa es apoyar las cosas bien hechas Ajá Porque, por ejemplo Esta niña, la La Rose La Rose La Rose y la otra La, 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 la otra que contrató también La perversa, Jailene No, no, me favor Porque esas dos No, no, me favor La de España No, no, ningún España La otra La, la, ay La hija de Chedi Tampoco La que contrató J Balvin Pero J Balvin fue con Toquicha Fue con Toquicha Ay, señor De la Dominicana La otra Dominicana Se llama Estoy hablando Que esta canta Tiene bonita voz La María, algo así Algo así Rosa María No, no, pero hay otra Esta canta Tiene bonito timbre de voz Es una mujer Que tiene bonitas letras Toquicha es una La firmó J Balvin La Toquicha es una Un adefesio, mi amor Espérate Déjame buscarla A ver Ella se llama Ay Dios mío Déjame buscarme Mientras tanto Mía ¿Qué tipo de música Entonces a ti te gusta? Yo quiero saber ¿Qué escucha Mía? Oye Yo escucho Benbow No Dua Lipa Mía se acuesta temprano Miley Cyrus Yo escucho Dan Balan Yo escucho Callum Scott Yo escucho Cosas que Mamala No entiende Ni ella tampoco Ella está tirando Vainas A lo loco Oye Tú me preguntas Canciones de esa persona Y te la voy a decir ¿Y tú te cantas Una trofita de esa? No, no Yo te puedo Yo no canto Porque si yo cantara Te cantara Pero yo te puedo decir Los títulos de las canciones De ella Porque la escucho Todos los días Mi amor Mire Una parte Una parte de la vida De Mía Cepeda Es más aguaje Que otra cosa Ustedes ven así Que ya Se proyecta A mí me gustan los carros Me gustan los finos Embuste de ella Eso es parte del manejo ¿Cuál es la rutina de Mía? ¿Qué hace Mía En un día normal? Aquí va Espérate un momentico Yo trabajo para vivir cómoda No soy millonaria Pero Vivo en La Esperilla En un piso 13 Con una vista espectacular 360 Es decir Me doy el lujo Mi amor De tener servicio 24 horas del día A ver qué más te puedo decir Es decir Yo trabajo para estar cómoda Mi amor Es decir ¿Te digo algo? No soy millonaria Porque no soy ni política Ni narcotraficante Ni lavadora Ni chapeadora Pero trabajo Mi amor Para ayudar Mi gusto yo El marido que tú tienes En España El marido que tú tienes En España Entonces tú no lo vas a chapear allá Mi amor Eso fue Eso es historia patria Ese hombre y yo Terminamos hace como 10 años ¿Cómo 10 años? Sí Pero en caso de no chapear Porque es su marido ¿Cuál es el problema? Y fue mi marido mi amor Y lo único que le pude quitar Eso te iba a decir Te quedaste con algo Se dice De esa relación No el anillo que me regaló Que te compró Me hizo que cuesta 50 mil euros Mi amor Y aquí ¿Cuál ha sido el regalo más caro Que te han dado? Una jepeta Un santiaguero O sea Si estaba en el caso Falcón Yo no lo sabía Ay mi amor Ahora vamos a ver Es un problema de mía No, no, no Yo no hice nada con él Todo lo contrario Le tomé la jepeta Sin tener que acostarme Mía En un país como este Donde hay tanta doble moral Y tantos hombres Que les gusta así como tú ¿Tú le has sacado provecho a eso? ¿En algún momento Tú te has aprovechado? No, no, no Oye lo que pasa No, no ¿Cómo que no? No Oye Como que te consta mucho Cuidado contigo No, es que yo la conozco Yo la conozco Yo la conozco a ella Pero tú ni sabes Donde yo vivo A mí no me interesa saber Pero conozco su vida Te pregunto Porque vemos muchos talentos Que tú los ves muy posicionados Muy adentro En el asunto Pero tú no sabes Lo que hay detrás de todo eso No, mi amor Te comento Oye Yo soy una persona Que no me aprovecho de nada ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces esas cosas Ya tú tienes un compromiso Adquirido con esa otra persona Así es Entonces como yo soy una mujer libre Que a mí no me gusta Que me estén jodiendo la vida Ni la paciencia Ni me estén me amores Fuera del lugar Entonces yo lo que hago Es cumplir con mi trabajo Si tú estás detrás de mí Y a ti te da la gana De regalarme cualquier cosa Olvídate Eso es un regalo Eso es algo que salió de ti Eso no quiere decir Yo tengo que pagarte ese regalo Como uno Que me viene y me pregunta Mía ¿Cómo te fue en la pandemia? Mía Yo no, tú sabes Estresada pagando canal Mi amor Sin uno estar recibiendo dinero ¿En qué te puedo ayudar? Bueno Si tú quieres me puedes ayudar Con un pago del canal Perfecto No hay problema El tipo viene y me deposita el dinerito Y después quiere Mi amor Que yo vaya a su casa Y que haya casa de campo Pero el tipo es Mi amor Feo como cojones Ese es el dominicano común Mía El tipo es feo como este Mía 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 Respétame Oye Es bien feo entonces Yo le dije a él Oye Si tú me dices que es un intercambio Yo no te lo acepto Porque yo nunca te dije a ti Que necesitaba ese dinero Para yo acostarme contigo Mía Espera Steven estuvo aquí No lo quiero olvidar Steven estuvo aquí Y dijo Que contigo como que hay que tener Cierto cuidado Porque él una vez tenía Estaba teniendo una conversación Con alguien Como con un político Con unos políticos Ajá Y tú viniste como que De cuidados Te fijaste quién era Y tú le escribiste tú A ese político No Ella lo dijo al aire Ajá Déjame ver si aquí está esto Aquí está marido Vamos a ver si aquí está esto O sea yo no sé ni siquiera Realmente No 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 Espera Que era lo que te estaba quitando O tú le estabas quitando a él Si un marido O un contrato Yo no puedo quitarle Ningún macho a Steven Porque Steven es Un hombre que le gustan los hombres Y el hombre que le gusta a Steven Porque le gustan los hombres No le gustan las personas como yo Exacto Ahora Yo voy a buscar Ya que tú mencionas Porque a mí me gustan Las cosas con prueba Estiva fue tu mujer Déjame ver Claro que no Eso ella que se acuesta Con todo el mundo Espérate Espérate Aquí está Espérate Vamos a ver A mí hay que tenerle miedo Viejo Pues mía tiene todo Contra Es muy bien Claro que sí Habla Aquí está Aquí está Se supone Se supone Que si lo que él dice es cierto Yo no puedo tener En los archivos recibidos Que tengo En una conversación con él No puedo tener eso Eso quiere decir Que él me lo envió ¿Verdad? Entonces Mira ahí Él me envió esas conversaciones De varios tipos políticos Que lo enamoran a él Mira ahí Que lo enamoran a él Él me lo envió a mí Ay Dios santo Es decir Yo no copié nada Él me lo envió a mí Y también Si tú quieres Te puedo buscar la conversación Viejo Son amigos tuyos No dejes que lo presentes Entonces Son personas tuyas llegadas No exactamente Pero más o menos Espérate Que voy a buscar ¿Dónde? Ay porque me ponen al lado Pero mientras tanto Puedes ir diciendo El nombre de los políticos No 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 Yo no voy a decir No porque Yo nunca dije Cuando yo dije Lo que dije Porque yo se lo dije Pero él dijo acá Que tú mencionaste los nombres No mentira Así que se le cayó Ese movimiento a él No Ese negocio de publicidad Que me parece No Yo dije muy bien lo siguiente Yo dije señores Steven Scorch Está acabando Con todos los políticos Tapados de este país Que le escriben a él Y él obviamente Aprovecha eso Para sacarle su dinerito Al yo decirle eso Por supuesto tú sabes Que si yo digo Que Steven Scorch Está acabando Con todos los políticos Tapados de este país Ellos se van a hacer Y por qué No se gasta Y por qué No se gasta Y por qué No se gasta Y por qué Y por qué Y por qué Porque ella cayó Y se inventó una vaina kilométrica Y cuando tú abusas Cuando tú abusas Cuando tú abusas Mi amor Del diámetro Que tú en realidad Puedes aguantarle Entonces obviamente Va a haber problemas Entonces como te iba diciendo Es decir Si yo digo eso Esos políticos Ya se van a sentir aludidos Exacto Porque estoy mencionando Que es con Steven Scorch Y ahí yo tengo las conversaciones Así que a esos políticos Más le vale Que dejen de hablar babusada Porque puedo publicarlas Porque a mí me da Parle pito mi amor Porque estoy harta y cansada De que este país Los políticos Se quedan dueños De la República Dominicana Cuando son delincuentes Ladrones Asesinos Mi amor Homosexuales Entonces oye Son todas las vainas malas Que tú te puedes imaginar Y tú no puedes decir nada Porque son políticos Entonces se equivocaron Yo digo las cosas como son Mía Para darle formalidad a esto Narcotraficantes Asesinos Vamos a hacer un contenido de calidad Una pregunta Más de calidad todavía Eso es Pajararí No, no, no No, no Vamos a hacer un contenido de calidad Mi amor Vamos a hacer una pregunta ahora De calidad Y Anabel Gómez Es inocente O de tu punto de vista Cómo tú la ves O fue que cayó una trampa Trampa Yo la pregunto para ella Qué jodida trampa De ti Todas las chapeadoras dominicanas Saben en qué están esos hombres Mi amor A mí que no me vengan a decir Que no sabían Eso es así Eso es un alegato Que utilizan para poder salir De las guerras de la justicia Ok Sí Porque para eso tú puedes alegar Lo que te dé la gana Y además cuando a ti te están acusando Mi amor Tú haces uso de cualquier Artimaña O recurso Mi amor Para salir de ahí Porque dime Bastante mal parada que quedó Porque independientemente De que la hayan sacado Todo el grupo Todas sabemos que ella sabía Mira recientemente se han filtrado Algunos videos de figuras públicas Dominicanas Teniendo Intimidad O sea Vimos el caso por ejemplo De los cirqueros Repite Se han filtrado Tú sabes que no se filtra A eso voy Y tú entiendes que son ellos mismos Los que los Claro que sí Estamos hablando por ejemplo El caso de los cirqueros Claro que sí Mi amor Es de Ronnie Jiménez A ver Ronnie Espera un momento Ronnie es figura pública Sí Está tratando No es figura pública Ah figura ¿Qué entonces? No, no De figura Mi amor Díganme ustedes Cómo Ronnie salta A ser conocido ¿Cómo? Por el conocido Por todas las galletas Que le han dado Por todas las galletas Por el amigo Y lo de Wilson Estuvo con a los foques Estuvo con Wilson Estuvo con Mía también Estuvo con Mía también Sí Claro Él estuvo en el programa Porque te comento En el programa no La cama No, no No estuvo contigo Tú alegas que Estuvo con Wilson En la cama Y con a los foques ¿Y quién se les salva a mí? Espérate Estamos hablando que Wilson Y a los foques Son dos mujeres Es decir Cuidado 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 Tú viste que tú hablaste De a los foques ahorita Él te voló el tema Por eso aquí tú no puedes Tocar ese tema Con Mola No lo puedes tocar Los dos son homosexuales Los dos ¿Quiénes son homosexuales? Me consta Porque es que Hay muchos urbanos Que se han acostado Con Santiago Matías Y también con Wilson Y con Wilson Vamos a hablar también No hay problema Ya viejo Vamos a hablar Está machito Que prive el Wilson Espérate tú Está machito Que prive el Wilson Dame el favor Eso es solo una pantalla Te pusiste para mí Está hablando de mi gente Ok Entonces vamos a hablar lo tuyo Ahí Dios Ni a Fernanda Cepeda Le gustan más Las mujeres que los hombres ¿Quién ha dicho? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vive el llantado Sí, sí, sí Me encanta las mujeres Espérate Me encantan las mujeres Oye lo que pasa A mí me gustan los hombres Porque eso es lo que me gusta En realidad Pero que pasa En un hombre A mí me gusta una piel suave Los pelos Y eso lo tiene una mujer Entonces Para yo estar con un hombre feo Mejor estoy con una mujer Que esté buena Ajá Ya Por ejemplo Bianca ¿Cómo tú la veas Bianca? No, no Tengo que verla en cueda Porque tú sabes Yo tengo que oler Eso ahí abajo A ver en qué condiciones está Diablo mía Diablo Pero además mamola Siendo honesta Si ella se hizo En cierto punto Una transformación física ¿Tú crees que va a querer Estar con otra igual que ella? Como que no tiene mucho sentido No, no, no Déjame decirte Puede ser No pasa nada ¿Viste? Diablo mía Mía, pero Dios mío Te estoy ayudando Mía, tú también te grabas Te grabas No, ni loca mi amor O sea, nunca Nunca La vergüenza la mata La vergüenza Yo tengo un video De Steven Scott Ay, Dios mío Ya que ella habla Tanta babosada Pero eso habla muy bien De ti Mira como tú teniendo eso Tú no expones eso Oye, lo que pasa Es que en mi casa Como yo vivo sola Es decir, yo tengo que Tener su video por todas partes Y yo tengo cámara Por todas partes Y él comentó Le decirme un día Que lo dejé de dormir En mi casa con su pareja Y yo le dije Que sí, que no había problema Pero a mí se me olvidó Que todo se estaba grabando Mi amor Y un día yo estoy revisando Porque tú sabes que Cuando yo Me gusta revisar Lo que hace la chica del servicio Y un día yo estoy revisando Mi amor Cuando yo me encuentro con esto Y yo digo Dios mío, que fuerte Ay, mi madre Le di a guardar Ay, mi madre Ese tipo de videos Entonces los tomarías tú Como un videíto porno Para tú misma Exactamente Yo lo pongo ahí Para copiar De que déjame ver Para copiar Para sacar los defectos Porque tú sabes que Según tu punto de vista ¿Qué tan perra es? Ella es muy, mi amor Como muy sumisita Ya No, no, no Es decir La pareja de ella Es más pasiva que ella Pero son versátiles Los dos Pero también me gusta Sacar los defectos Tú sabes que Estímelo solamente es carita El cuerpo, mi amor Eso da asco Pena, vergüenza Tú viviste con él Tú sabes que lo conoces Mía Deculado Paticeco Cuadrita Cuadrita Después que pasó por tu vida Lo deculaste Total Mía, mi amor Oye, con todos los hombres Que han pasado por ahí Con todos los hombres Que han pasado por ese hueco No digo yo que esté deculado Espérate, viejo, viejo Dale Ya, yo quiero hacer una pregunta mía Después que ya mía Me diga que sí Ya eso yo no lo vuelvo A preguntar más Te va a pedir amor Es que te digan que sí de qué Mía Todo el que yo siento ahí Que da la comunidad Me dice lo mismo Que hay demasiado político Desde todos los gobiernos Pasados de este gobierno Que se tapa Que son tapados Que tú lo ves macho Y todo eso Mi amor Realidad ya Para yo no preguntar lo más Porque todos lo dicen Pero que a mí ellos Se lo van a creer En los periodos de gobiernos De Leonel Fernández Y de Danilo Medina Tú tenías que ver Había una agencia de modelos En este país Que se encargaba De enviarle los catálogos A esos ministros La de Gozoso La de Gozoso Cuidado Oye Yo Entonces Esa es otra agencia Entonces 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 Clandestina Mi amor Tú veías por ejemplo A esos ministros Llegando a cualquier actividad Con 1500 chamaquitos Es decir El equipo de seguridad Y toda esa vaina Y la mayoría de ellos Eran sus maridos Porque había algunos Que eran tan descarados Es más Ahora mismo hay un alcalde Que es tan descarado Que es tan descarado Que él pone A su mujer Bueno Ya no está con el tipo Ya me dicen Me dicen que supuestamente Ya no están juntos Pero el que era Su pareja oficial En esa época Porque el alcalde Ha acabado con todos Los zombies Todas las mujeres De este país Entonces Ah porque es bisexual Mi amor Es pansexual Le gusta todo Todo Es feliz Absolutamente todo Pansexual Le come el pan Y él era Y él era mi amor Tan descarado Que él ponía A su mujer Y a su amante Animal Cosa En la misma tarima Ay Dios En los eventos Y a él le dicen La primera dama Cuando llega Sí Es que todo el mundo sabe Es que todo el mundo sabe Es que todo el mundo sabe Pero tú no sientes Que en ese caso Su esposa Debería sentirse Un poquito aludida ¿Qué pasa ahí? Es tonta Exactamente La mujer lo que es Inteligente Ella es calculadora Con su carita limpia Así bonita Decentita Entonces Eso fue un contrato Un contrato En el cual Se acordó Que ella va a ser La esposa de ese señor Van a tener hijos A formar una familia Porque ese señor Para el cuidado No, no Porque él quiere ser El presidente de este país Lo sabe Aunque lo dudo Aunque lo dudo Después de todos Estos escándalos Entonces Es cierto Ese del acuerdo Es decir Tu papel va a ser este Y tus beneficios Van a ser estos Se dice que una persona Muy allegada a ti Fue quien organizó todo Ahí Ahí ella no puede hablar Dios Ahí Ahora se me cae Ahora se me cae Dios El bombero se quebró Ya Va a cerrar ya Que no vamos Todos sabemos Todos sabemos Lo que pasó ahí Es decir La República Dominicana Interna sabe Esos episodios Novelísticos De esa historia De ese lugar Para cerrar ya Que gracias Que mía Tuvo aquí Nos acompañó Algo Para cerrar Personal Ese señor Me enamoró a mí En una época El señor Del que hablamos No, no, no Ah, mía Clara Todos me miraron aquí Porque yo siempre He pensado Ese señor También en cierto punto Es como un poco dual ¿Verdad? No, no El que el tipo Es una cosa Mi amor Que eso Yo no sé Que tanta degeneración Y de hecho Me dijeron Que es un muy buen amante Así que le pueden tirar Hay que ver Lo que tiene Entre las piernas Porque acuérdate Que puede ser Muy buen amante Por el poder que tiene Y por lo que floja Porque con todo Lo que se robó Mi amor Ya tú sabes Bueno Amén Según la imagen ¿Para dónde nos vamos? ¿Tú quieres seguir aquí, mía? ¿No quieres para allá atrás, mía? ¿Es para allá atrás que vamos? Pero, mía Una película Que estamos haciendo, mía Es que a mía Está de dos y tres horas Su programa Es que a mía le gusta El contenido No, mi amor Que hay muchos temas ¿Quieres seguir? No, no, no Vamos a dejarlo ahí Para que la gente Se quede con el gusto Claro, mía Y después Que lo pidan en los comentarios Un segundo video Y mía va a seguir Tirando gente para adelante No, yo no estoy tirando a nadie Todo lo que tú ha dicho Es que todos lo sabemos Pero no hacemos lo hipócrita Aquí Aquí No se ha mencionado Nombre de absolutamente Excepto la señora Collado Pero después más nadie Y la señora Steven Viejo Tú no la voz defiende Porque tú no defiendes A tu gente No confío en ti La pregunta de mi parte No, es cierto mía Fernanda Cepeda Una pregunta de la internacional Mía Que usted se metió A gay Como le llaman Yo no me metí A nada Yo nací siendo gay Ok Porque te desencantaste De la imagen que yo vi Recientemente Que está ahí Donde sale usted animando Y lo que se le ve Es un cabito así Y usted se vio Y usted se vio Dijo bueno Aquí adelante no hay nada Vamos a sacarle beneficio A la parte A Donnie Ven a la prueba Ven Ahora Busca ahí Me puede enseñar mía Yo voy a responder Para cerrar Enséñame Y luego tú me enseñas Y luego No, no, no Yo me paro y veo No, no, no No tienes que enseñar Tú quieres tú agarras No ¿Cómo que agarras? Tú metes la mano ¡Qué rico! Sí, dale Promete la onda Para que pueda Pero es una cosita Para probar lo que dice el viejo A ver si es realidad Es la verdad Es la verdad Escúchame Yo voy a meter Dale Con eso vamos a finiquitar Con eso Mía tú lo que usar Mía Ahí te va a sentar Y lo vas a caer Yo no voy a sacar nada Tú vas a meter la mano La mete la mano La mete la mano Yo te la doy Y tú metes Ok Entonces Escuchen Escuchen Oye Lo que acabas de decir es falso Porque vuelvo y te repito Yo nací Es decir Lo que dijiste ahora Es decir Yo nací siendo gay Y no lo tengo chiquito Bueno lo que yo vi Sí Ahora Segundo Para terminar Para terminar Ajá Es verdad que En Santiago Mi amor Todos Cuidado 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 Son con dango Pero tú vives En Santiago Tú vives Aclárale Esa mano es tuya Mía Señores Manos al globo Ya en estos momentos Adoni procede a tocar La parte íntima De Mía Adoni Adoni Pero una vaina grande Mía Adoni Hay que prestarse para eso Adoni Para tú buscar Un novio Pero está celoso Está celoso Está celoso Está celoso Adoni 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 Adoni